Pero es de esas personas de perfil muy bajo que hacen la música súper exquisita y los invito a que lo conozcan más y lo comprometo a él a que haga más música para que podamos seguir dedicándonos. Mi reconocimiento a Gastón Chávez. Gracias por lo del auto, ¿no? Pero sí, mirá lo que es ahora, granzaquito, chiquitito. Me acuerdo que un día realmente tenía terror, no sé si se te pasó, no te acuerdan los aviones. Ah, no se te pasaron, no es día. Tenías sentado para un avión, experimenté lo que sufre una madre. Que era tanto lo que este chico sufría en ese avión, para yo que te juro, por poco lo llenaba. Le dio el compromiso, necesitamos más música tuya. Presentando. Ahí lo vamos a montar, toda la mañana. Mil gracias, a vos. Un abrazo por ahí. Gracias, a vos. Un abrazo por ahí. ¡Gracias, a vos.